Buenas tardes, nosotros somos amigos tamborazos, son del oro Vamos a enviarles el corrido a la familia Núñez, compadre, hasta Mineral de Santa Cruz Échale con pomero Ya dale compadre, así nos vamos hasta el Mineral de Santa Cruz A un amigo de Durango, yo le compuse el corrido De Santa María del Oro, Santa Cruz es su ranchito Manuel el lleva por el nombre y Núñez es su apellido Él radica en Colorado, por azar en el destino Trabajando honradamente, ha buscado su camino Ahorita es su propio jefe, por todos es muy querido Su familia es lo primero Su esposa y sus dos hijas Sus nietos lo que más quieren son los que alegran su vida Por ello vale la pena el esfuerzo día con día Las carreras de caballos, a él siempre le han gustado Ahí tiene unos en Durango, para el que quiera retarlos No más digan dónde y cuándo, y dónde corto atoramos Es un hombre muy humilde, siempre le brinda su mano Él responde y da la cara a lo que ha necesitado Su palabra es la que cuenta, por eso es muy respetado De Durango a Colorado, conoce bien los caminos En Santa María del Oro, a él lo miran muy seguido O en su rancho Santa Cruz, con su familia y amigos Un escuadra en su cintura, también lo miran cortando Que le toques son del oro, la del sequía y el coronado Y ese corrido le gusta, cuando anda bien en fiestado Manuel Luñez se despide De su familia y amigos A los que se adelantaron, lo recuerda con cariño Mineral de Santa Cruz, su ranchito muy querido